¡Dale! Pero vos sos pura Mueca, la verdad que te completa para que elegí este beat me quedé re careta pero bueno, podemos tirar pintar siempre los dedos y este problema de me importa ¡Cállate! 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 Yo rapeo, te estropeo, también soy todo el estandarte entonces puede ser, te clavó y a matarte causado del homicidio puto, después va a la comisaría a entregarte porque no te dan los huevos nunca te haces cargo yo rapeo, hermano, te gano y puede ser que acá siempre sobresalgo entonces tengo rap que siempre me das tregua, yo te homicidio a vos te echas con sangre, lo limpias con la lengua un pedazo de punto si a vos te repinta esa me parece todo mucho, rapean como hace 10 años nunca progresan, porque tengo rap le gano con todas las consecuencias yo empecé último pero hoy en día tengo más influencia tirando estilo siempre hay dinamito tiro el mensaje, el viaje recapacito es el mensaje, te traje y te transmito si a vos a la mujer te andas haciendo el payasito pero eres así causante de un homicidio y vos nariz de elefante va directo al suicidio no importa esto no es un homicidio y te digo así no más vamos rompiendo los vídeos el equilibrio de la mente inteligente es frecuente que pase eso y salen en los libros pero no sé si lo sabías que fu... ah igual chupada le da un hit bien cebado quince o no era un ocho cuadro oh re tarde tengo que ir a mi casa mañana trabajo veni pachini esta temprano va chupala veni ahi viene pachini me parece tiro estilo y lo mando muy completo pero me parece esto es verdadero porque en su cara hay muchos defectos que lastima que no se encuentran unos buen raperos asi no mas rima siempre desespero ustedes de ceniza se van al cenicero están volando están cayendo se están entrometiendo en el medio de su agujero están cayendo mas de veinte personas lo dejan en soma eso no es broma deja siempre vos fuiste un trabado entonces de los trabados vos te llevas el diploma haces un diploma arriba soy un ritmo voy a comer cada uno de los homosomas que los bloquetonos es un broma yo no soy espada soy la mala persona entonces rimas careta vamos a rimar que van a hacer de servilleta entonces vos sabes tengo rimas completas este quedo trabado si pero en la cuneta con un traba puede ser siempre las clapa eso te deja alcohol puede ser que siempre lo amaga entonces tengo rap siempre le bajo el ego que se traba cuando voy a contar algo nuevo siempre entonces siempre la dejose loco rapé igual que en 2014 entonces tengo rap que siempre me vengo construyendo perdón primera esa costumbre sigue fluyendo entonces ya ni se lo que digo que te pasa tecla están todos de testigos entonces el sentido rap siempre es otra esclava van a introducir a rapear hasta con los testigos de Jehová a citar un libro a como la gente a trabarte para que esto se llama arte que vos debes decir del asesinato que te entregas ey si con esa nariz no podes ni correr ni tampoco escaparte entendes que solamente podemos decir que esta es la malicia y en esto sos un escracho ey sos el desecho de los hechos entonces yo te tacho ey entendes que sale derecho macho que quieres hacerlo solamente sos un estilo macho o estilo medio corto o se parece a un pancho o sea un aborto ey entendes que podemos hacer estilo combinado con vinilos tranquilos que vienen destilados o estilo que viene con el estilo representado esta aceptado o solamente ausentado ey que quieres acepta pero este puede decir que siempre lo comenta así se sabe ah recuerda 3 2 1 1 1 1 2 3 2 1 3 Está todo arreglado, viejo. Era de los mormones. ¿Qué te pasa con este acento? Parece que no salís de los renglones. No sé qué pasa, son enviones, pillazos. O enviando a los perdedores que están destilando. Decís el diploma, acá ando improvisando. ¿Qué querés del diploma? Dile en coma. Y a vos solamente te manda la loma del orto. ¿Qué querés hacer? Estilo, comporto, pero por placer. Te la hago bien corta, no vas a rehacer. No vas a reconocer, este revolucionario te va a rehacer. Re-contra-repetido, reportación de este estilo divertido. Recorto el estilo, porque pongo memo-trobe, pongo motro y te destilo. Después de este sigilo, o después de ver este sin partido. Ya, ya, ya. Ya, Utecla, hace mucho que no concuerda. Tu rima, la tarima, van a ser mucho más que lernas. Entonces tenés la cultura, un testigo de Jehová, porque en el rato todavía no te abrieron las puertas. Pedazo, me parece te vas para el fracaso. Entonces, me parece después para el carajo. Entonces, tengo el rap siempre amargo. Al diploma de Mocho lo tiene la casa, el colgado en un cuadro. Entonces, imagínate lo que es. Yo te gano, profano, con toda la fluidez. Entonces, tengo rap que va a improvisar. Palabras, significado, por nunca progresar. Entonces, me parece que no la entienden. Vamos a rapear, entonces nunca comprenden. Porque yo tengo rap, siempre es sensacional. A diario, yo tengo el diccionario del underground. Nunca lo vas a tener, nunca lo vas a entender. Te grabaste, fracasaste, ya perdí la fluidez. put popular. Put, put, put. Put, put. ¿Qué deciste, clan, que voces querés venir a rapear? No me importa, te lo digo, rimas puedo masticar. Porque tu nariz tiene una curva, pero qué lástima que mi zurda la va a acomodar. Así, rompiendo rimas que son murcias. Tú tenés la A, pero es de angustia. No me importa, yo te parto el caño. Un ascote después de 4 años. No me importa, dolor instantáneo. Estás sintiendo un dolor momentáneo. No me importa, así yo te daño. Y así te lo digo que traspaso el cráneo Tengo idea que siempre boxea Te manda a la pelea, que persona fea Por favor que alguien ya bromea Que me encima con la rima que estropea Es la rima que se crea Ese creador crea lo que mi rima no toque ¡Tienes! ¿Qué tienen? ¡Tres, dos, uno! ¿Qué tienen? ¿Otra vez de dos? ¿Otra vez de dos? Dale, toque Nada, nada, nada